Muy buenas tardes. Les repito, mi nombre es Juan Pablo García, soy tecnólogo en atención prehospitalaria y el día de hoy quiero como contagiarlos un poco de este amor por la tecnología, que la conozcan y se hagan partícipes de ella. Vamos a hablar de las dificultades que se presentan en el servicio de urgencias para presentar los pacientes al momento de la entrega por parte del personal de atención prehospitalaria. Para empezar, quiero contextualizarlos un poco con lo que es Medellín y cómo está dividida la ciudad. Se ha sectorizado por seis zonas que básicamente tienen un fin operativo. En cada una de las zonas mínimamente se cuenta con una estación de bomberos en la cual existen ambulancias del sistema público de la ciudad y operan de forma estratégica para cubrir las emergencias que se presentan en cada una de las zonas. Las zonas a su vez se dividen en diferentes comunas y lo importante de las comunas es entender que existen algunas con difícil acceso en los cuales los tiempos de respuesta pueden ser variables y por supuesto conocer cómo está sectorizado la red hospitalaria en las principales comunas. Podemos ver que en la zona noroccidental de la ciudad se encuentran cuatro instituciones de mediano y alto nivel de complejidad como el Hospital Pablo Tobón Uribe, el Hospital La María, la Clínica de la Universidad Pontificia Bolivariana y la Clínica Cardioid. Pero hacia la zona centro está concentrada la mayor cantidad de instituciones de alto nivel de complejidad y son las principales que van a recibir la mayoría de pacientes ya sea por referencia del sistema o porque los pacientes por facilidad del acceso geográfico pueden acudir a ellos. Hacia la zona de la Comuna 16 podemos encontrar la Clínica de las Américas y la Clínica de Salud Copa desde el 80 que actualmente sigue prestando servicio pero a nombre de Café Salud. Hacia el sur está la Clínica Las Vegas, la Clínica del Rosario y la sede poblada de la Clínica Medellín. Aquí quiero mostrarles cómo se ha generado el crecimiento poblacional de las ciudades de 1905 hasta la actualidad. ¿Y eso por qué es relevante? Porque a medida de que aumenta la población también aumentan las tasas de accidentalidad y eso va a condicionar la atención de los pacientes. Medellín obedece a ese crecimiento demográfico como el resto de las ciudades de Colombia tal vez porque ha sido influenciada por el fenómeno, diferentes fenómenos sociales como la violencia que han generado desplazamiento desde las zonas rurales y se han concentrado en las grandes poblaciones pues como en la ciudad. Para revisar algunas cifras me gustaría que tuvieran en cuenta que en el mes de agosto de este año se presentaron 4.218 incidentes de tránsito. No todos los incidentes de tránsito requirieron atención por parte del sistema prehospitalario pero en ese mes se presentaron 26 muertes y de esas 26 muertes 10 fueron en calidad de conductores de motocicleta y 16 restantes en calidad de peatones. Eso representa una disminución con respecto al año pasado y lo más importante tal vez es que había una tendencia alta de que los hombres eran los principales afectados por el trauma y del año pasado hacia acá se presentó una disminución. Aquí es interesante ver cómo a pesar de que hay un crecimiento del parque automotor se han mantenido casi que desde el 2011 de una forma constante las tasas de accidentalidad. ¿Y eso por qué es bueno? Porque algún impacto han de tener las campañas de sensibilización vial que ha tenido la Secretaría de Movilidad o también pudiera uno pensar que se debe a que ese crecimiento del parque automotor ha generado que el tránsito en las vías sea cada vez más lento disminuya la velocidad y por ende las tasas de accidentalidad. Aquí se refleja las zonas de la ciudad para el 2015 en las que se concentró como la mayor cantidad de incidentes de tránsito que requirieron atención prehospitalaria. Solamente en la Glorieta de San Juan con la avenida Ferrocarril hubo 281 casos que requirieron un servicio de atención prehospitalaria. Dependiendo de donde esté la zona, digamos del incidente van a ser referenciados los pacientes hacia los hospitales más cercanos o porque los pacientes por sus propios medios se pueden movilizar hacia ellos. ¿Qué rol ha cumplido o tiene que ver el sistema prehospitalario dentro de todo esto? Para empezar hay que contar cómo inicia el sistema prehospitalario y tal vez los primeros en realizar la atención prehospitalaria fueron los bomberos en Estados Unidos y no solamente llevaban pues a los pacientes sino que se dieron cuenta que era necesario empezar a implementar una serie de intervenciones en los pacientes porque llegaban muertos al hospital. En Colombia más o menos uno se remonta a la década de los 70 y en esa época quienes hacían atención prehospitalaria eran los grupos de socorro más reconocidos de la época que eran Cruz Roja y la Defensa Civil. Pero tenían cursos de primeros auxilios y no se hablaba o no se tenía tanto ese concepto de atención prehospitalaria. ¿Cuándo cambió un poco todo? En el año 87 la Universidad de Santiago de Cali incursiona en el área de formación de la atención prehospitalaria y en el 96 en esa época el ICFES les da pues como el visto bueno para tener el programa dentro de su plantilla de formación. En el mismo año del 96 Bomberos Envigado fue el cuerpo de bomberos pionero en implementar atención prehospitalaria. Ningún cuerpo de bomberos antes de esto se encargaba de ese tipo de actividades. Solamente se dedicaban a la parte bomberil y practicaban algunas modalidades de rescate como el rescate vehicular. En el 99 cuando se graduaron los primeros bomberos enfocados en un modelo americano de paramédicos conocido como EMT que es un técnico en emergencias médicas lo decidieron lanzar al público y específicamente para los grupos de socorro. Luego, eso fue en el 99 y después empieza ah bueno, qué pena quería mostrarles acá este fue el primer programa que tenía Bomberos Envigado planeado para la formación de sus bomberos y en el año 99 lo lanzaron al público. En el 2001 la Corporación Universitaria Adventista empieza con el programa de formación académica de tecnología en atención prehospitalaria. En el 2002 la Universidad Autónoma de Manizales y en el 2003 lo hace la Universidad CES. De ahí en adelante la Universidad Tecnológica de Pereira en el 2008 y en el 2010 nuevamente el CES en alianza con la FUCS saca el programa en Bogotá y también lo hace la Universidad Militar de Nueva Granada. Estas son entonces las universidades que ofertan el programa de tecnología en atención prehospitalaria en el país y haciendo la salvedad que la Universidad de Antioquia oferta el programa de técnico en atención prehospitalaria. Este es el número de egresados. Y mientras ocurría la formación de todo este personal ¿quiénes eran los encargados de manejar la atención prehospitalaria de la época? Bomberos Medellín. Bomberos Medellín en compañía de Cruz Roja y la Defensa Civil se encargaban de manejar todos los tipos de incidentes que se presentaban en la ciudad. Eso fue así hasta el año 2011. ¿Por qué? Desde el 2004 el municipio y la Secretaría de Salud adelantaban un proyecto para la creación de un sistema y una red de urgencias y emergencias para la ciudad conocido como el proyecto APH123. Ese proyecto empezó o generó sus inicios en el año 2011. Y ahí se hizo pues como el relevo con el sistema de bomberos. Actualmente siguen trabajando juntos y como les contaba ahorita las ambulancias tienen puntos estratégicos con base a las estaciones de bomberos. ¿Qué ganó la ciudad con la adquisición de este programa? Primero obtuvo un nivel de atención prehospitalaria alto con personas formadas con tales fines para tal práctica y con educación de alta calidad. Con ganas de servir y con ganas de aprender de todas las personas que ya venían haciendo las actividades previamente. Lo más importante es que el sistema era de acceso público todas las personas podían tener como la posibilidad de ser atendidas en el momento de un incidente que amenazara o condicionara la calidad de vida de esas personas y el sistema empezó a ser efectivo con cuatro unidades móviles con cuatro ambulancias básicas. Pero no solamente son las ambulancias también hay una serie de personal una serie de logísticas detrás de un módulo operativo que se encarga de coordinar de despachar de administrar correctamente esos recursos para que la ciudad pueda funcionar de forma útil en su sistema operativo. Que si existe una crisis en el sistema de salud la respuesta todos la conocemos. Sabemos la fragilidad que existe a nivel financiero por todo el tema de las EPS y eso finalmente termina condicionando la atención prehospitalaria. ¿Por qué? Porque al llegar con un paciente al servicio de urgencias es necesario vencer todas esas barreras y limitaciones administrativas o de infraestructura que se presentan para poder entregarlo. Congestión en los servicios de urgencias. Sí. Desde el año pasado la Secretaría de Salud lideró el proyecto SIGA que es un centro integrado de gestión para acceso a la salud que tenía como objetivo descongestionar esos servicios de urgencias. ¿Cómo lo iban a lograr? Los pacientes que eran catalogados como triaje 4 y triaje 5 inmediatamente el sistema los iba a priorizar dentro de las siguientes 24 y 72 horas después para que los pacientes no estuvieran en urgencias porque no tenían criterio clínico pero fueran atendidos de forma oportuna. Aquí les quisiera contar como una anécdota que tuve cuando trabajé con bomberos abaneta. resulta que había atendido un accidente de tránsito y tenía una paciente joven con una fractura abierta de tibia y la había remitido junto con la tripulación para una IPS del sur y ya estuvimos casi 4 horas esperando el triaje. Mientras esperábamos la central nos reporta que ocurre un incendio estructural y que debía que se solicitaba la presencia de la ambulancia en la escena. Yo me acerqué al personal que era encargado del triaje en ese momento y la respuesta fue que era problema mío. Entonces nos tocó solicitar apoyo a un municipio aledaño y de esa manera pues como cubrir la emergencia. ¿Y por qué lo comento? Porque es importante como conocer cómo funciona el sistema prehospitalario no poner una barrera frente a él y estar dispuestos a entender que es un recurso que utiliza pues el resto de la población y que puede ser un problema retenerlo en las salas de urgencias. ¿Cómo funciona la entrega actual de pacientes en los servicios de urgencias? No existe un sistema organizado o un protocolo o un estándar de entrega de los pacientes. De hecho podría asegurar que muchos de los pacientes que son llevados a las salas de urgencias no son entregados correctamente al personal hospitalario y eso tal vez se deba nuevamente a esas barreras y a esas limitaciones administrativas y de infraestructura sino que principalmente se debe a una falta de interacción entre el personal hospitalario y prehospitalario. Es decir no estamos conectados y no estamos trabajando juntos. Cuando se venzan esas barreras y esas limitaciones probablemente los tiempos de espera en las salas de urgencias van a reducir y los pacientes son los primeros beneficios de eso. Aquí les quiero mostrar como desde el 2008 hasta el 2016 se ha generado en la ciudad un aumento de la demanda de los servicios de atención prehospitalaria. Sobre todo en el 2011 podemos observar como se hace la transición del cambio de bomberos a la red de APH123. Estos son los tiempos de respuesta cuando empezó el sistema tuvieron tiempos iniciales de hasta 21 minutos pero era tal vez porque tenían únicamente cuatro ambulancias y pues era difícil el acceso y la coordinación en la ciudad. Para el mes de agosto de este año los tiempos fueron de 11 minutos con 27 segundos. El estándar mundial dice que un buen tiempo un tiempo promedio y adecuado para responder frente a una emergencia cerca de 10 minutos entonces no estamos como tan lejos dentro de lo esperado. Dentro de en todo el mundo solamente 56 países tienen el mismo modelo de atención prehospitalaria que tenemos nosotros y ese modelo necesariamente involucra el sistema de urgencias y por eso el sistema prehospitalario es considerado como una extensión de este. Pero para qué tanto recurso de atención prehospitalaria? Como pueden observar la principal demanda son los incidentes de tránsito. seguido de las emergencias médicas. También es notorio que desde el 2012 hasta el 2014 hubo un aumento y que la tendencia desde el 2014 hacia acá es una disminución y aunque haya disminución la demanda continúa siendo elevada. ¿Qué pasa con esos pacientes que son atendidos? Actualmente ocurre una cosa que no pasaba mucho antes y era dar de alta en el sitio bajo supervisión de un médico que se encuentra dentro del módulo operativo que les conté ahorita. ¿Eso por qué es positivo? Porque anteriormente la mayoría de los pacientes eran direccionados hacia las salas de urgencias como podemos ver aquí y eso congestionaba aún más los servicios. O sea, yo no podía darle alta al paciente antes y necesariamente tenía que llevarlo hasta el servicio de urgencias. Ahora se puede dar alta en el sitio con el compromiso o con la salvedad de que el SIGA el software que les conté ahora asigna una cita prioritaria para ese paciente. Entonces ese paciente no se queda sin atención tampoco. ¿Cómo son los tiempos actuales de entrega en las salas de urgencias? Esto fue un tiempo promedio en los meses de agosto, septiembre y octubre del 2016. X institución XIPS tuvo tiempos promedios de recepción durante esos tres meses de una hora con siete minutos pero también tuvo tiempos máximos de cuatro horas con cuarenta y cinco o sea, casi cinco horas una ambulancia o una tripulación esperando la recepción de un paciente. Y también podemos observar que es variable hay instituciones que tienen un tiempo promedio un poco más elevado del menor pero sus tiempos máximos no son tan elevados entonces alcanza como a compensar. Esto fue en agosto del 2015 y quiero que miren específicamente esta cifra. esta institución que recibió durante solamente el mes de agosto 53 pacientes el tiempo máximo en el que lo hizo fue hasta siete horas y aquí la invitación es como a generar una reflexión sobre ustedes en el servicio de urgencias. Estar siete horas una tripulación hubiera una ambulancia a la espera de la entrega del paciente necesariamente interrumpe con todas las necesidades operativas del resto de la ciudad las condiciona y tal vez porque se ha visto que eso ocurre. hay una falta de confianza por parte del personal médico hacia el personal prehospitalario. No conocemos los alcances que tiene un tecnólogo en atención prehospitalaria y las posibilidades de manejo de criterio clínico que puede llegar a tener para referenciar a un paciente en el momento de llevarlo a una sala de urgencias. Entonces les puedo decir el día de hoy con toda confianza que están en buenas manos el sistema prehospitalario es un sistema muy fuerte muy sólido y en la ciudad hay excelentes instituciones que lo garantizan. ¿Que si puede ser más eficiente y más rápido el sistema? Claro que sí. Y eso es sustentado en este artículo canadiense de una revista de paramedicina que habla sobre las responsabilidades que tiene el personal paramédico sobre el paciente. Dentro de todas esas responsabilidades destaca la entrega oportuna concisa coherente del paciente hacia el servicio de urgencias pero también es cierto que comenta cuáles son esas principales dificultades que ocurren en el momento de entregar los pacientes. Se dice que el 80% de las veces que se comenta un paciente en servicio hospitalario hay necesidad de repetir y tal vez esa repetición se debe a una falta de escucha o errores en la transmisión de la comunicación porque no hay claridad primero por parte del paramédico quizá al momento de hacer la entrega o porque el personal hospitalario que esté generando la recepción no tiene entrenamiento tiene falta de interés o se dedica a evaluar al paciente mientras el personal paramédico está comentando el caso entonces la recomendación de este artículo es mientras esté realizando la entrega concéntrese en el paramédico concéntrese en el APH en este caso en nuestro contexto y durante aproximadamente dos minutos solamente tenga contacto visual y no toque al paciente eso va a garantizar la transferencia correcta de la información y que esa información vaya a beneficiar al paciente ¿y por qué? porque cuando hay errores en la comunicación se incurren en tratamientos inadecuados en diagnósticos demorados y finalmente pues en un evento adverso para el paciente ¿por qué concentrarse en la entrega? resulta que en Australia se dieron cuenta o hicieron un estudio retrospectivo antes de implementar el protocolo que les voy a contar ahora de cómo se modificaba la entrega de los pacientes en los servicios de urgencias se dieron cuenta que aproximadamente de el 20% de los pacientes que era llevado por el personal de atención prehospitalaria y tenían una mala entrega se asociaban con eventos adversos en las primeras 24 horas entonces ellos establecían que presentar esos eventos adversos generaban un costo muy alto para el sistema de aproximadamente 2 millones de dólares por año de manera que garantizando una entrega adecuada simple pero con la información relevante se van a evitar problemas como los que acabo de mencionar de incurrir en efectos en eventos adversos y por supuesto eso va a representar un ahorro para el sistema que si existen protocolos de entrega en el mundo si este artículo hace una revisión de toda la literatura existente que habla de los diferentes métodos que hay para entregar un paciente y le da mayor validez al protocolo y mi zambu que vamos a ver ahorita el artículo habla cuenta algunas experiencias en Estados Unidos sobre casos de negligencia médica que incluyeron falta en coherencia en la entrega de los pacientes y dicen que hasta que no se instaure y no se estandarice un método de entrega de los pacientes vamos a seguir incurriendo en esos errores estos son los dos modelos iniciales uno es americano y el otro es australiano el primero de ellos fue utilizado inicialmente por la marina para hacer sus cambios de turno y comentar sus novedades después el área de la salud se dio cuenta de eso y empezó a extrapolarlo hacia su área pero se dieron cuenta que todavía existían algunos vacíos en la información por lo que era necesario tomar alguna otra conducta entonces de la unión de estos dos modelos surge el protocolo y mi zambu que es este que ustedes ven acá esto porque tuvo gran impacto dentro de australia y en canadá que son los principales en utilizarlo resulta que lo novedoso con respecto al modelo anterior es que este modelo permitía el intercambio de información o permitía una comunicación bidireccional tanto del paramédico como del personal hospitalario los modelos anteriores solamente permitían que el paramédico generara su derrotero y el médico no tenía forma de o uno no tenía forma de verificar si había quedado clara la información durante este protocolo se genera este espacio de forma intencional entre la T y la A para preguntarle al médico si hay dudas al respecto de la entrega de estos cuatro ítems de estos cinco ítems que hay acá y los vamos a ver uno por uno entonces ¿qué se hace en la identificación? básicamente contar quién es el paciente ¿cierto? los datos normales que incluye una historia clínica luego de eso el mecanismo del trauma la condición médica o la queja que tiene el paciente el hecho de por qué se requirió el servicio en la I irían las lesiones junto con los signos y los síntomas que son encontrados en el paciente al momento de hacer la evaluación y en la D de los signos vitales hay la escala de coma de Glasgow en la T se determina el tratamiento que se hizo durante el traslado cómo respondía el paciente frente a ese tratamiento y cuál es su tendencia o su evolución ahí se genera el espacio que les conté para aclarar si hay dudas de la entrega luego sigue la A que básicamente son las alergias del paciente la M de medicamentos que consume el paciente de forma crónica para el control de alguna de sus patologías los antecedentes personales y familiares e información adicional que puede incluir por ejemplo cuál fue la situación en la escena si hubo la necesidad de hacer una extracción prolongada si el paciente tiene condiciones propias de la comunicación que necesita un intérprete si el paciente portaba algún objeto valioso todo eso se puede dejar consignado aquí esto me parece muy interesante porque se dieron cuenta que máximo uno lograba o que el personal paramédico lograba tener la atención del personal hospitalario por 100 segundos en esos 100 segundos decían no mire no toque solamente concentres en lo que le está diciendo el paramédico y genere contacto visual y el tiempo máximo de esos 100 segundos se alcanzan antes de que precisamente el médico realice algún tipo de intervención existe otra bibliografía básicamente se diferencian en la S que ahorita incluíamos los signos vitales y la escala de coma de Glasgow pero acá se incluyen los signos y síntomas del paciente a a forma personal pues el el modelo anterior me parece que es mucho más útil que este porque en la aquí no habría forma de consignar la evolución de los signos vitales del paciente y por ende evaluar el estado hemodinámico del mismo y eso es lo que permite priorizar al paciente al momento de realizar la la entrega entonces me gusta más el otro modelo pero hay dos bibliografías avaladas hay que apostarle próximamente con con este protocolo a nivel mundial se está estandarizando entonces se quiere manejar durante todas las entregas en los diferentes servicios de urgencias que se ha manejado por todo el personal médico y de enfermería y en Australia ha tenido gran impacto ha demostrado que ha disminuido los tiempos de respuesta los tiempos de espera de las ambulancias por supuesto aumenta la disponibilidad del recurso no se retienen las ambulancias los pacientes tienen menos eventos adversos y el costo para el sistema de salud es mucho menor finalmente quiero agradecerle a la doctora Claudia la doctora Claudia Elena la secretaria de salud a la doctora María Eugenia mi mentora y la jefe del programa de tecnología de atención hospitalaria de la universidad y al colega tecnólogo Oscar Tamacho muchas gracias 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 por ver el video.